Es un presupuesto que llega en el mejor momento, cuando ya hemos pasado una gran crisis sanitaria, económica, y decimos que es el mejor momento para poderlos presentar porque lo que queremos es que comience ya en activo, que podamos comenzar a ejecutar nuevas obras, prestar nuevos servicios y, en definitiva, que Gremedia Bonavance. Este presupuesto de 2022 tiene, en este caso, cuatro pilares con la gestión de los recursos económicos municipales, como no puede ser de otra forma. Tenemos una liquidación favorable del ejercicio 2021 y lo que estamos haciendo hoy aquí, y hay que recalcarlo, es presentar unos presupuestos para que Gremedia Bonavance, pero que no van a ser la única herramienta. Hoy estamos presentando unos presupuestos que crecen, además, con respecto al año pasado, pero que van a ser el inicio de la transformación de nuestro municipio porque este año vamos a poder ejecutar el remanente de tesorería que es positivo para Gremedia Bonavance. Y lo que hoy vemos aquí no va a ser lo único que va a tener este municipio, por lo tanto, tenemos que recalcarlo. Hay un remanente de tesorería muy importante para este municipio, hay proyectos para poder ejecutar en Gremedia Bonavance, y hoy es un paso más. Y en las próximas semanas presentaremos también ese remanente que se va a llevar, por cierto, a este pleno ya la liquidación del presupuesto del año pasado, por lo tanto, estamos incluso adelantándonos a otros ejercicios cuando se lleva a marzo o posteriormente. Las circunstancias sociales y económicas actuales, como todos saben, pues en el año 2020 nos encontramos con una situación que era inimaginable, que nos transformó a todos, no solo la economía, sino nuestra sociedad, y que todavía estamos con esa situación sanitaria. Es verdad que, viendo un horizonte mucho más cercano, mucho más claro, del cual todos queremos que no tengamos nueva normalidad, sino que tengamos normalidad para poder vivir, para que puedan crearse nuevas empresas, para que se mantengan los puestos de trabajo, para que se generen otros nuevos, pero evidentemente seguimos afectados por esa situación que vivíamos en el 2020, 2021, y por supuesto, con esas fases que tenemos ahora nuevamente en Canarias. Es verdad que el municipio de Granada y Abona se encuentra en una muy buena situación en cuanto al número de personas que se han contagiado, ahora mismo incluso estamos por debajo de municipios que tienen 7.000 habitantes, cuando Granada y Abona tienen en estos momentos 62.000 personas empadronadas, y ojalá que entre todos podamos conseguir que el coronavirus sea algo del pasado, que no haya nuevas variantes, y que podamos seguir mejorando la situación aún así, a todas aquellas personas que están enfermas, evidentemente, pues enviarles un saludo y que se recupere en cuanto antes. Los ingresos han sido mucho más superiores, sabemos que los ingresos son estimaciones, han sido superiores. En el ejercicio 2021 hemos practicado un principio de prudencia, pues tenemos que estar acorde con la situación que estamos viviendo y no excedernos en proyectar más ingresos de los que realmente la sociedad pueda aportar. Desglosando por capítulos los ingresos, podemos señalar que el principal sustento de ingresos de la administración, que supone el 39% del estado de ingresos, son las transferencias corrientes, que son los ingresos recibidos por otras administraciones. El siguiente capítulo, que tiene gran importancia en los ingresos, hablamos de los impuestos directos, que son todos, como conocemos, los IBIS, tanto en rústica como en urbana, las plusvalías, los impuestos de tracción mecánica y también el IAE. Por este estado de ingresos vamos a tener 12 millones de euros y representan el 24 total del estado. Nosotros, les puedo decir que dentro del grupo popular o el grupo de coalición canaria, aquí estamos hablando de un presupuesto conjunto, trabajado, sí que tenemos unas áreas, ya hablaré de las áreas que lleva el grupo popular, pero quiero decirles que desde un primer momento y todos estos años que nos hemos sentado a elaborar ese presupuesto no ha habido ningún tipo de problema, al contrario, buscamos las prioridades dentro de nuestros programas electorales, la prioridad de lo que necesita el vecino en este caso. También, la consejera, yo me gustaría empezar por educación, como un presupuesto basado en educación, vamos a una subida de casi 600.000 euros en educación, ¿por qué? Bien lo explicaba anteriormente el consejero de Hacienda, el tema de la limpieza es fundamental, el tema sanitario ha sido la verdad que nos ha arrastrado a todos en esta pandemia, nos ha arrastrado a tener los centros educativos y sabemos lo que estamos pasando, entonces aumentamos 600.000 euros en esa partida y quiero recalcar en este aspecto que por primera vez este grupo de gobierno va a tener abierta la escuela infantil San Ipeque los 12 meses del año, se cerraba el mes de agosto, ahora ese presupuesto aumenta, el mes de agosto también se abrirá, es decir, que vamos a facilitar a todos los padres para que en el mes de agosto puedan tener también esa escuela abierta infantil. Por supuesto, decía la mejora de limpieza, también quiero recalcar el tema del servicio de ludoteca, el servicio del GAF, atención a la familia, los campamentos, no puedo olvidarme de todo esto, y hay otra cosa también bastante importante, el aumento de la partida de becas, el aumento de la partida de becas, casi 75.000 euros, aumentaremos la partida de becas a todos los estudiantes y esto se beneficiarán nuestras generaciones futuras, porque si apostamos por ello, seguro que vamos a tener a gente más preparada de cara a un futuro. También recalcar el tema de las inversiones en educación, van a ser casi 700.000 euros en inversión en todos los centros educativos que tenemos nosotros de primaria, y quiero destacar un poco el centro de montaña pelada, va a haber una inversión ahí, aproximadamente unos 430.000 euros en montaña pelada, la cubierta al pabellón y unas fachadas y unas azoteas que hay que arreglar inmediatamente. Yo creo que somos conscientes también de un aspecto fundamental, que es el empleo. Quiero recalcar esa cifra, Granadía Bona lo recalcaba el alcalde, ha bajado un 19% la cifra de tasa de empleo, pero esto es debido también a esos convenios que trabajamos este grupo de gobierno con la Agencia de Desarrollo Local y con el Servicio Canario de Empleo para que los ciudadanos que se han visto perjudicados durante estos años puedan salir y tener un empleo digno durante un año, pero estamos apostando y vamos a seguir apostando por la formación, también por los PAIS, por la formación de la Agencia de Desarrollo Local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!